Se llevó a cabo un almuerzo por un aniversario más de la Federación Dominicana de Comerciantes que aprovechamos nosotros para felicitar a su presidente Iván de Jesús García por la actividad. Igual felicitamos a un grupo de amigos empresarios, algunos clientes auspiciadores de este programa que fueron reconocidos por la Federación Dominicana de Comerciantes por las actividades que ellos desarrollan. Vamos a ver un reporte sobre esto. Esta semana se celebró el Día del Comercio y para la ocasión la Federación Dominicana de Comerciantes organizó un tradicional almuerzo durante el cual su presidente Iván de Jesús García pidió a la Dirección General de Aduanas combatir la práctica del contrabando de productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas. También demandó de proconsumidor participar en la fiscalización de mercancías que entran al país. Defendiendo con higandía y con honestidad los derechos que todas y todos tenemos en la República Dominicana. Se acabaron los abusos aquí en la República Dominicana. Durante la tradicional actividad de la Federación Dominicana de Comerciantes reconoció la labor de varios empresarios entre estos el presidente de óptica Oviedo, doctor Juan Oviedo, por el desarrollo y logros obtenidos a través de dicha empresa fundada hace más de 30 años. De igual manera, a los colaboradores, a la administración de la óptica Oviedo, son ellos los que hacen posible que este reconocimiento nos llegue. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, y el secretario general de la entidad, Rafael Pujols, también destacaron y reconocieron la labor que durante décadas ha venido desarrollando el también empresario Ramón Álvarez a través del consorcio de bancas que preside. El máximo galardón que lleva como nombre Juan Pablo Duarte le fue otorgado al señor Gabriel Guzmán, presidente de Espaillat Motors. Los comerciantes son la columna vertebral de la economía de la República Dominicana. Con dichos premios, la Federación de Comerciantes reconoce a empresas y personalidades destacadas en las diferentes facetas del quehacer comercial. Para Proceso, Belkis Castillo.